Gracias. Estamos un poco viendo, siempre con los ojos puestos en Roma, en el Papa, para ir planteando los diferentes planes pastorales. Hemos estado trabajando en los años anteriores, Amor y Letizia, Laudamusi y Evariel Lugario, y este año veíamos la necesidad de obrer resultados, la exhortación apostólica del Papa Francisco como centro del año para ir profundizando. Y esta semana de etología como una ayuda para poder entrar a lo largo de todo el año y profundizar con este documento. Y elegido para ser santo, también puede ir entrando a esa alegría del Evangelio. En esta semana de etología ya tenéis el programa y se ha ido también el programa Audete e Sultate, que es realmente la que va marcando el programa. Y hoy comienza Don Germán Agarra sobre diseñimiento y elección. Ya sabéis que el Papa Francisco en toda su, sobre todo la morena y Letizia, y más de resultados del diseñimiento, como Buen Suita, y nada más porque tenía aquí Don Germán Agarra, también Buen Suita, los cuales todos los que estaban aquí, que es lo que hemos recibido, ha sido espirituales. Yo recuerdo porque antes de yo ser llamado a ser obispo ese año, tuve los vestidos espirituales de Sipiona, y él fue el director de los vestidos espirituales. Yo no sé el que ha recibido, pero bueno, yo mucho a entrar en la disponibilidad, en mis sentimientos, y me he leído bastante. Por eso le tengo que no lo sepa, que tenía un cariño ahí en mi corazón, porque siempre lo reconozco sobre el vestido espiritual de Sipiona. Bueno, y bueno, yo le agradezco que haya venido, la relación con Ignacio, con Federico, desde Roma y demás, pues ha sido importante. Yo no voy a poner una presentada en la semana, sino que va a ser que hoy, esta semana de Teología, donde vamos a profundizar también sobre la bienaventuranza, la dimensión bíblica de la exhortación, y también sobre esa dimensión de santidad, de oración, que vendrá el obispo de Ávila, para hablarnos sobre también, sobre esa necesidad de oración para la santidad que se pone. Bueno, pues yo dejo a Ignacio, que presento al hermano, y yo no quiero comenzar con la semana de Teología, y seguro que nos las hemos enriquecido de todas estas semanas. Y simplemente le agradezco a Nema, con todas sus tareas y su trabajo, que hayas estado acá. Bueno, este daño, José, tengo el honor de presentar, y tenemos la suerte de encontrar entre nosotros, para abrir brillantemente esta milífonovena de la Semana Biosesana de Teología, al Padre Germán Garazán, de Opley, a quien antes que nada quería agradecer su pronta disponibilidad participar en estas jornadas, pese a la diputada de agenda, que bien podría haberle permitido la invitación que hicimos hace unos meses, y que, sin embargo, ha hecho el esfuerzo de estar. Realmente podemos decir que casi literalmente lo hemos cazado al vuelo, porque hace solo unos días venía la vestida a Europa, después de Roma a la España, y, bueno, de su parte, ha sido dos facilidades y ganas de venir aquí a nosotros. Un esfuerzo que yo creo que hay que agradecer de todo corazón. Por la parte, nos agradezco, como también decía don José, que ha estado con nosotros, con nosotros hemos estado con él, porque son muchos los que, de una forma o de otra, han participado en el Centro Culturales, que ha estado aquí en tantas edificios sacerdotes, ha estado también para el seminario, y, por lo tanto, son muchos motivos por los que agradecerle que una vez más se haya retestado y de corazón se lo reconocemos. El padre Germán Marana Verdey, como su autoridad lo indica, es afro de nacimiento, como fundador de la compañía de Jesús, o sea, nació yo ahora, nació en San Sebastián en 1948 y todavía joven, por lo tanto, entró a la compañía porque ya es mucho más joven, por 27 años, justo al final del concilio practicado en el segundo, en el año 65, en el año 65, y después de dar ya, por lo tanto, en la etapa de formación de la compañía de los sacerdotes en 1974, que estudió y obtuvo la licenciatura en la Universidad Automática de la Universidad Pontificia de Gobernada de Roma, unidad de la que, un bastante año más tarde, fue superior, así como también, lo fue durante varios años, de la Pontificia Universidad de Comillas. Se podría decir que, de Paragana, que ha sido y es un trabajador incansable en la edificación de la Iglesia, en aquella parte de esta que menos se ve, pero que es la más trascendente y esencial, es decir, la parte espiritual. Su trabajo es un trabajo que no se ve, pero que el Señor sí cree. Y por lo tanto, pues, el Señor le tenía tantos años de esfuerzo y muchas veces no agradecido. Su tarea es importantísima hoy en la Iglesia encarar perfectamente lo que normalmente consideramos como propio de un jesuita, discernimiento, acompañamiento, formación y consejo, a nivel general, pero muy especialmente consejuanistas, sacerdotes y también moristos. Por no alargarme, diría que la propuesta de Paragana, a la Iglesia Universal y en particular, a la Iglesia Española, sin duda, se mueve en tres grandes áreas. Primero la dirección de espirituales, en general, de semana, pero muy especialmente por su importancia, los ejercicios de mes, que durante tanto tiempo lleva dirigiendo, con una maestría excepcional, los que hemos podido disfrutar, que somos bastantes, por cierto, los que nos han dado en los que hemos venido, bastante hemos podido estar con él, en febreña, y lo recordamos de la edad que ha marcado nuestra vida como sacerdote, dedicado, yo digo, muchos años a esto, que están propios de su propia vocación como jesuita. Y luego la dirección espiritual, el acompañamiento de muchas almas, tanto individualmente como en la formación espiritual y discernimiento, en seminario, en institutos de vida religiosa, justamente en el discernimiento, lo que él conoce mucho por la experiencia, tan presente en las enseñanzas del Papa Francisco, también jesuita con la solidaridad, pues de eso no van a hablar hoy, como decía el consejo. Por último, una tarea que yo no quería destacar, tan ingrata e invisible como imprescindible, que yo bien podría calificar como de fontanería que se hace, que es arrascar, y sanear y reparar heridas, situaciones difíciles y complejas, que solamente una persona con mucha serviduría, tiene mucho carácter humano, tanto a nivel personal como institucional, lleva a cargo de ingresa. Se dice impagable este, y siempre con una discreción, prudencia y calidad, todo reconocido. Aunque dotado de una clara inteligencia, pero la verdad es sobre todo un hombre sábio, en este sentido bíblico de la verdad, un hombre que sabe mucho de Dios, y mucho del hombre, desde el doctor. Valido de la palabra de San Ignacio, porque no mucho saber acta, y satisfacta la alma, más sentir y gustar de las cosas internamente. Con mucho gusto, chavos. Ayer, viniendo el estrés, fue un departamento inusualmente divertido, porque venían muchos matrimonios a pasar unos días a Jerez de vacación, prometiendo ser muy felices, y no es para poco, porque esta tierra es sumamente acogida. Y se habían dividido en dos grupos, las mujeres y los hombres. Y yo estaba en la frontera de las conversaciones. Era muy divertido. Y de pronto, no sé cómo recabar la conversación, de que comentaba una señora de su marido, que todas las mañanas le decía, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y entonces ella decía, claro, le tengo que ordenar la ropa, porque es una decisión, que no sabe qué ponerse, y además no acierta nunca. Porque se me pongo en el marido, entonces le tengo que poner la maleta justo, lo que tiene que ponerse. Bueno, ese es el desagimiento. Ese es el desagimiento. Es decir, la capacidad de aceptar por amor la mujer que ama su marido y que no le agrada que vaya hecho una defensa. Aquí en Jerez la gente lo ha dado justicia. Pues es el cariño con que uno, y uno se ayuda a aceptar en eso. Otro ejemplo que les voy a poner, que aclara mucho lo que es el desagimiento. Entra un novio en la tienda de regalos, ¿verdad? Porque le quiere comprar un regalo a su novia. Y entonces la empleada, la muchacha que sirve, le dice, bueno, ¿y usted qué presupuesto tiene? Pues tal, me quiero gastar 50, 100 euros o sea. Bueno, ¿y qué le va a comprar? Ah, usted verá, usted verá, yo le digo una cantidad, y prepárenme un regalo bien envuelto, digno, como un poco como hacían los nuevos ricos, que decían, iban al librero, y le decían, lléneme, 10 metros de buenos actores, en un lugar grande, en el caje, en un lugar grande, 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 y en un lugar grande, lo de la tienda sería absurdo decirle a la empleada eso, porque quiere decir que no conoce tanto a su enamorada, el que, el que quiere realmente acertar, regala, el otro día vi una persona que iba a una tienda de discos, a comprar un disco de ópera, porque la persona que le quería regalar, ese es el discernimiento, es decir, la voluntad de hacer, de dar gusto a quien amas, la voluntad de dar gusto a quien amas, y esta es nuestra vida cristiana, la voluntad de darle gusto al Señor, la voluntad de darle gusto al Señor, por amor, y hacerlo por amor, entonces, es una experiencia, vinculada sencillamente al camino del amor, al camino del amor, en toda la escritura, fijaros, el objetivo del creyente, de aquella señora se le puede poner una botaca con la roncosa, no, 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 vale, en el camino del amor, toda la escritura va marcando, el hacer la voluntad de Dios, un objetivo de creyente, de una manera tan radical que se expresa, en la vida de Jesús como el proyecto fundamental del Señor, ha venido para hacer la voluntad de Dios, que se va reafirmando en momentos muy complicados de subir, este concepto de hacer la voluntad de Dios, no quiere decir que te cae encima una ley que te aplasta, una vez unos judíos discutían sobre el proselitismo judío, y uno le decía al otro, hombre, los que hemos nacido judíos, pues asumimos la ley con gusto, pero uno que no es de nuestra raza ni de nuestra cultura, que le caigan 613 leyes que tiene en este tiempo, pues le hace la vida un poco complicada, y el hacer la voluntad de Dios no es que te cae encima una especie de aparato jurídico, de aparato legal que te complica la vida en términos muy sanos, muy taxativos de cumplimiento, la voluntad de Dios es una expresión de amor a la criatura, es mostrarle el camino de su plenitud, para la cual ha sido creado, y le abre un horizonte último de realización, que es su plenitud, ha nacido para eso, hemos nacido para eso, y de ahí viene, fijaros, la señal de la alegría, como algo tan importante en nuestra vida, se han dado ustedes cuenta como el magisterio Francisco, desde los primeros documentos ahora, todo el magisterio está articulado en gran parte en esta concepción de San Ignacio de la Consolación Espiritual, ¿por qué? porque es un signo escatológico, es decir, es un signo de aquel camino al cual el Señor nos invita a vivir definitivamente, y eso tiene una importancia enorme, el Señor nos da determinadas señales en nuestra experiencia, en el recorrido de la vida, determinadas señales que nos ayudan a encaminar a encaminar ese proceso, como la experiencia del Tabor, cuando reveló la gloria, se reveló la gloria de Jesús en el rostro humano del Jesús ordinario, los apóstoles quedaron entusiasmados y se vieron preparados, después acompañando la tríada de Pedro, Santiago y Juan, se vieron preparados a asistir a la humillación profunda de Jesús y saber que aquello tenía un camino que iba definitivamente hacia la Pascua, iba hacia la plenitud de vida, por eso esas chispas de la vida consolatorias en el nombre del Señor nos ayudan a entender cuál es el camino de nuestra vida, es un proceso progresivo donde el Señor poquito a poco nos va a dar y por eso fíjense, si ustedes repasan los actos fundamentales de su vida, las decisiones fundamentales de su vida, notarán que han vivido una experiencia de enamoramiento que en algún momento les ha arrebatado el corazón, es decir, han encontrado el sentido de su vida en una adhesión cordial a esta persona en aquel camino. Un saludo muy cordial al claustro de la compañía de María que está aquí y les voy a contar una experiencia de mis años de profesor. yo me lo pasé muy bien con mis alumnos y al cabo del tiempo pues me destinaron a Javier más de superior del castillo donde había nacido San Francisco Javier y mis antiguos alumnos venían a presentarme sus muchachas a ver a mí qué me parecía. y me decía oye, pero si es que te tienes que casar en esto. Me vino uno sin presentarme la muchacha a hablarme de ella y empezó a hacerme una lista de valores de la chica como un vendedor de pescado que ponderar las colitas de las pitillas y de lo que se va a cocinar después esas cosas tan frijas de qué colitas aquí y las iba ponderando sí, porque es de buena familia es una buena chica estudianta y cuando acabó su lista yo le dije oye pero tú estás enamorado de esta muchacha o no y me dice un poquito y digo pues con ese poquito no vas a ayudar y en la vida y en la vida es muy complicada y uno tiene que vivir profundamente enamorado de la persona que quiere para que eso tenga sentido hay ahí un aspecto en el discernimiento humano que tiene también mucho de espiritual y escatológico porque es una señal hacia la cual el Señor nos invita a vivir definitivamente por tanto en el rastro de una vida bien orientada hay momentos intensos donde nosotros hemos percibido con entusiasmo y claridad lo que Dios nos pide pero esos estados por así decirlo consagratorios no son continuados en la vida pues hay momentos muy duros ¿verdad? hay momentos muy sacrificados en la vida hay momentos tristes hay momentos en que absorvemos las lágrimas en silencio en que lo pasamos mal y también en esos momentos está Dios presente en nuestra vida entonces el discernimiento no lleva a la paradoja de decir hoy estoy bien estoy feliz estoy contento maravilloso aquí está Dios presente o lo estoy pasando mal estoy triste y Dios está ausente de mi vida eso sería un mal discernimiento lo maravilloso de nuestra fe lo maravilloso de nuestra fe es que Dios en cualquier adjunto de nuestra existencia tiene una voz amiga llena de ternura y de salvación que nos va convocando así a una virtud de vida y toda ocasión de lo que estamos viviendo tiene un sentido profundo tiene un sentido profundo vengo ahora de hablarles a 95 rectores de habla española de seminarios y claro se los podéis imaginar que estamos en un momento pues un poco dedicado de la vida de la iglesia y aquí me toco desarrollar unos temas un poco pesados de la relación con las personas muy graves y su cuidado y también de la espiritualidad sacerdotal y comentábamos entre los sacerdotes lo importante que es en este momento difícil no perder la esperanza y vivir con el entusiasmo de una vocación que nos lleva a anunciar un evangelio de vida para todos y aprovechar lo que estamos viviendo como una gracia actual esto es importantísimo en el mundo distanciamiento percibir lo que estamos viviendo incluso desde un punto de vista más difícil más negativo más pesado considerarlo como una gracia actual donde Dios en el lenguaje de los acontecimientos y de nuestros sentidos internos va abriendo camino para iluminar nuestra existencia y unirnos a Jesús en una vida de profundo sentido bueno por tanto el el distanciamiento es es un camino donde la iniciativa de Dios y la libertad del hombre se van juntando se van van entrando en comunión se van se van modificando hasta llegar a vivir una especie de denuncia de un matrimonio donde por vocación el sentido pleno de nuestra vida es acomodar nuestra libertad a lo que Dios quiere de nosotros por una razón porque el amor de Dios busca nuestro máximo bien y el acomodarnos a él significa no la opresión de una relación de dominio que nos aplasta sino una relación de plenitud que nos lleva a un fondo profundo de alegría por eso fíjense la la inteligencia del del discernimiento a partir de la voluntad de Dios en el camino de la fe tiene un elemento contradistinto de lo que es la realidad humana de nosotros ni siquiera de las personas más altas que conocemos las más entregadas podemos decir yo quiero ser idénticamente como esta persona es tan buena tan maravillosa que yo quiero ser como ella podemos vivir retazos de identificación con personas que han sido estimulantes para nosotros en la vida pero no nos podemos identificar con ellas en todo porque perderíamos el sentido originario de nuestra identidad esto es una de las cosas bellas que nos enseña Francisco que la santidad es un camino personal y que las gentes santas están a veces en la puerta del lado en mi vida en la puerta muy 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 cercana con Dios pasa algo verdaderamente unido en la en la unidad de Jesucristo donde se nos ha revelado su término de perita y es que a la mayor identificación con él se produce nuestra plenitud personal y única nuestra identidad el sello de una santidad que nos es propia y que a la vez refleja y espeja la presencia de Jesús en la historia presente como lo refleja es un marido que ama a su esposa a sus hijos una esposa que se entrega por amor una persona que trabaja dignamente y vive para hacer el bien hay tantos ejemplos que van de verdad que la santidad que la santidad es una cosa rara Francisco nos ha enseñado a apreciar una santidad que la vivimos muy cerca y que nos toca el corazón con personas que aman profundamente de verdad es nuestra vocación ese proyecto de hacer la voluntad de Dios y nos coloca en un camino del más en un camino del más por eso amor y discernimiento van unidos porque una vida exclusivamente ligada a la ley al principio de la ley como pasaba en el antiguo testamento al final es muy militante porque te marca un camino que lo haces o no lo haces la vida cristiana va al fondo de la ley que es un proyecto de amor que nos va sacando de nosotros mismos y nos va convirtiendo y nos va haciendo recorrer un camino de despojo donde al final toda nuestra vida está en juego en el don de nosotros mismos por amor del Señor y de los demás de modo que esa esa colocación en los amores en los amores intensos de nuestra vida percibimos eso percibimos como un estado de alerta en esa conversación del Fernando Carvín me admiraba profundamente la sensibilidad de la esposa que iba describiendo como ella acudía a las necesidades de su marido de una manera creciente sin sentirse con eso una especie de sierva de esclavo era un camino de amor es decir ahí hay un horizonte y probablemente al marido le pasaría lo mismo con ella ¿verdad? en el horizonte del amor no hay un límite sino que uno va entregando todo lo va entregando todo los ejemplos a veces de la vida familiar es muy hermoso percibir esto y es por tanto una vida que necesita discernimiento bueno el discernimiento en sentido cristiano no es el resultado de una técnica ni es el resultado de un voluntarismo ni tampoco es el resultado de la aplicación de la ley la ley orienta la ley orienta pero cuando el Francisco en el camino de la madurez cristiana pone discernimiento y no exclusivamente la referencia a la ley nos está devolviendo al sentido profundo del seguimiento de Cristo que nos coloca en un horizonte en el cual toda nuestra vida está en juego toda nuestra vida está en juego y se trata de un proceso yo le llamo la intuición de un corazón convertido la intuición de un corazón convertido que esto lo tiene la gente que vive una vida cristiana y lo tiene todo el mundo incluso la gente iletrada la que no ha tenido una formación grande pero tiene un corazón contagiado por el Señor una vez volvían mis familiares de una de una misa que y comentaban con mucho entusiasmo la humilía de un predicador que en aquel entonces era muy famoso un predicador muy brillante que sacudía las conciencias y tenía una presentación muy brillante de la vida cristiana pero de vez en cuando soltaba cosas inconvenientes no coherentes con la vida cristiana y también hacía críticas fuera de lugar y me dice muchas gracias porque yo lo había asistido y la misa yo había celebrado misa en otro lugar y notaba la reacción de todos mis familiares comentando con entusiasmo y el éxito de aquel sermón y mi madre no decía nada le decía nada cargó como muerta y aquí a mí aquello me intrigó y yo le pinché y le dije madre ¿y tú qué piensas de esto? y no sé le pinticó al papá ¿cómo? aquella me gustó y mi madre no sabe de teología pero sabe pero ella había notado que aquí había algo que no funcionaba y aquella pintora no se la había tragado veis hay a veces dos estaban hablando de un negocio y otro le quería convencer a otro de utilizar una letra de cambio malamente como lo que se llamaba antes una letra de pelota ¿verdad? y le decía no pues esto lo hace todo el mundo la economía funciona así no puede ser un tonto y el otro le decía mira yo no sé pero a mí esto no me parece esto yo no sé explicártelo pero a mí esto no me parece esto es decir este destaquimiento muchas veces funciona como una intuición de una persona honesta que percibe una disonancia y que a veces no se le sabe explicar y que no la sabe motivar que no la sabe motivar ¿verdad? pero la percibe como un ruido extraño o un seminarista hablaba esta mañana de un en la historia de su vocación hizo un relatório bonito y hablaba como de un susurro es decir de una de algo que iba sintiendo que el señor iba pidiendo y que era en principio no se lo aclaraba pero luego le va confirmando la bondad de aquella propuesta en lo que él percibe y siente en la alegría permanente que se le abre con un gusto superior y va recentrando su vida claro esto no corresponde precisamente a una cierta prudencia humana ¿verdad? se trata de adquirir lo que llama San Pablo la mente de Cristo San Pablo habla los apuntes no lo encontraréis ¿verdad? no os quiero aburrir con citas porque esta relación es mucho y va al corazón de vuestras vidas San Pablo habla del hombre espiritual dice que pueda juzgarlo todo en el espíritu ha percibido la fuerza de Dios y percibe esa coherencia con las cosas del señor con las cosas espirituales y al final les dice vosotros la mentalidad de Cristo la mentalidad de Cristo el nous y se entera en el texto que digo el nous es como una especie de mente de capacidad de entender las cosas la vulgata lo traduce de una manera pues yo creo que uno estaba diciendo el sensus cristi el sentido el sentido de Cristo es decir un corazón asimilado a lo que Jesús hizo y realizó a su sensibilidad a su modo de proceder ese es el camino del discernimiento una conversión progresiva hacia esa mentalidad del señor que va transformando lo que nosotros nos gusta lo que nosotros nos gusta lo que nosotros queremos hacer en la vida ¿verdad? va transformando los circunstados como nos va transformando la vida vamos experimentando muchos cambios en nuestros gustos cosas que nos apetecian dejan de apetecerlos y a la vez a esta mujer que hablaba de su experiencia matrimonial de una manera muy sumida en el coro de sus amigas de Bantiscas pues le decía eres muy tonta vaya vida vaya vida tonta vistiendo la ridiculizaban un poco y le decía pero si es mi gusto es mi gusto es decir la persona que ama encuentra otros gustos que no son no son los del mundo no son los proyectos voy a contar una anécdota que la recuerdo con un sentido entrañable porque me ayuda a entender un poco el cambio y la mentalidad que se va a pasar se va produciendo en el camino de la vida yo soy hijo de una familia de clase media noesta vivíamos en un apartamentito pequeño con un salóncito donde las salutaciones daban al salón y entonces claro no había whatsapp no había cuando éramos niños no había nada el único entretenimiento era la guerra de entre mi hermano y yo todas las noches intuíamos que la cosa debía dar mucho como yo y el único entretenimiento que tenían mis padres que era abrir un libro y mi padre leía y mi madre pues de vez igual se reían se reían los dos y yo decía yo fui a coger y triturado el libro de Quijote y era el pasaje aquel en el que el requesón del casco de Quijote se le va alicuando y le caen unos chorotones y se cree que se le está alicuando el tenerlo por el casco es que era bastante divertido pero yo no le encontré aquella lengua pero es que encargados son los mayores y unas cosas muy raras la persona que hace poco recibió una carta una carta impresionante de las cartas más bellas que yo he recibido últimamente en mi relación pastoral es la carta de una mujer consagrada pero que hace vida como una baica que ha tenido un entorno sumamente difícil sumamente difícil tenía un hermano bueno un desastre que lo tuve que sacar de la casa de dos veces lo amenazaron de muerte en fin eran circunstancias de los tiempos de plomo donde había amenazas que luego se realizaban en fin una situación muy complicada una mujer llena de calidad que tenía un sueldo muy escaso y ayudaba con su sueldo a las familias en fin verdaderamente es una salta nunca había dado un proceso porque es una cosa un poco y no cuando se muera nadie era un proceso de cargurización pero es de esos saltos que dice Francisco de la puerta de la pero lo significativo es que esta mujer me contaba esa vida crucificaba y me decía no sabes la alegría que voy sintiendo en este apagamiento de la salud de mi vida porque va perdiendo la vista se va quedando ciega se puede mover con este apagamiento de mi vida la alegría que siento de haberme gastado pudiendo hacer el bien pudiendo hacer el bien son es un cambio de perspectiva en lo que uno busca en lo que uno en lo que uno vive con unas experiencias de una alegría que tiene una nota rara dejadme que deshaga dos equívocos que puede ser interesante deshacerlos y luego os comento un poquitín este sentido de la alegría como centro del discernimiento espiritual o con una luz que puede orientarnos un poco el primer equívoco es pensar que el discernimiento nos coloca en un camino donde no tenemos referentes comunitarios para orientarnos y referentes eclesiales esto algunas personas no han entendido el proyecto de la movilaticia cuando Francisco pone el discernimiento como como una mediación que asegura un proceso de madurez cristiana y que no se trata una y simplemente el cumplimiento de la ley entonces lo han entendido como una liberación de la norma y de la moralidad entonces en virtud del discernimiento yo puedo hacer lo que me dé la gana no no se trata de eso el discernimiento es una madurez en el sensus cristi que acontece en el sentido de la iglesia en lo que la iglesia nos enseña como justo y bueno y donde nacemos a esas somos educados y nacemos a esa sensibilidad de lo que nos marca la iglesia al orientarnos en el camino de la vida por tanto no son dos cosas contrapuestas sino al contrario sino son dos cosas donde uno lleva a una superación de la anterior pero como un camino de exigencia anterior o simplemente como una aplicación mecánica de la ley pero donde cada uno no puede hacerlo por el lado por tanto el contraste con lo que la iglesia siente y nos enseña es fundamental para alcanzar esa y en ese camino no hay alternativa entre el pecado y el discernimiento puede uno hacer un discernimiento entre una cosa que no es buena y que es contraria al sentido de la iglesia y al sentido moral de la iglesia sino que el discernimiento se establece entre una cosa buena y otra buena para ver cuál es la mejor o al menos indiferente pero nunca se establece como alternativa al pecado es que ahora podemos hacer lo que nos dé la gana no esa es una conclusión muy empobrecida del discernimiento y el segundo equivoco que querría ayudarles a entender es el siguiente el discernimiento acontece históricamente en un ambiente condicionado por dos por dos instancias espirituales en nuestro corazón las mediaciones del buen espíritu que se reacen al Señor se reacen a Jesucristo y las insinuaciones del mal espíritu es decir históricamente nuestro camino cristiano es un camino complicadillo complicadillo porque San Pablo le llama agonía agonía en latín y en grego es lucha la vida la vida cristiana es lucha es decir no solamente nos atrae el buen espíritu sino que estamos solicitados por fuerzas que no nos ayudan que quieren frustrar la inspiración de Dios en nuestro camino del Evangelio entonces históricamente estamos condicionados por esos dos elementos y por eso San Ignacio continuamente en las reglas del discernimiento habla del buen espíritu y de sus mediaciones y habla del mal espíritu y de sus mediaciones que puede ser el demonio como espíritu del mal pueden ser las estructuras sociales en las cuales ha fraguado unas valoraciones un estilo una mentalidad contraria al Evangelio o puede ser también un fondo en nosotros mismos insuficientemente que como una cara que tira que tira el ponte nos lleva como nos sucede a veces con los tirones inadecuados ¿verdad? con las adiciones perversas de nuestra vida nos tira hacia algo que nos ayuda entonces este contexto social situado nos ayuda a entender esta pelea donde la acción de Dios y del enemigo funciona de diversa manera según la orientación fundamental de la persona y lo voy a explicar en términos muy sencillos para que ustedes lo puedan entender hay como diríamos en la vida cristiana habría como dos fases ¿verdad? una fase donde uno la vida de un adulto es una fase en la cual uno quiere vivir honestamente según la propuesta del evangelio pero siente también fuertemente los tirones de lo que llama la escritura del mundo y su carto de sí y a veces pues nos apetece nos apetece aunque no nos hace bien ¿qué sucede? el señor y sus mediaciones hacen llevadero ese camino el camino del bien y lo impulsan y las lo que llamamos lo que llamaríamos sencillamente tentaciones tienen una nota una nota negativa una nota dispersiva que nos nos descuadra donde vamos perdiendo no nuestra internidad vamos perdiendo el sentido de las cosas entonces ¿qué hace el señor en el corazón? nos atrae hacia el bien fomentando eso y creando espacios de vacío en aquello que nos atrae pero no nos hace bien y el enemigo por el contrario juega inversamente nos hace más llevaderos todos lo hacen ¿qué te importa? vida total en esta vida hay que darse una satisfacción no seas tan estrecho todos sabemos lo que pasa es decir un camino donde todo eso se va agrandando se va haciendo más atractivo y el señor nos lo va haciendo más un reclamo va sintiendo uno que mira si me pego aquello pero luego me queda un vacío muy profundo que es una señal que deja el señor en el corazón en la persona que se va viviendo seriamente hacia el camino a Jesús pasa exactamente pero cuando esa lesión avanza el enemigo también cambia de estrategia porque es muy astuto es muy astuto ser padre de la mentira pero ojo al parche y esto es muy consolador es sumamente consolador no tiene la misma fuerza que el señor o sea no estamos hablando de dos fuerzas equipotentes porque eso es una herejía por tanto esto infunde en nosotros una esperanza muy profunda y un deseo de aliarnos a la propuesta de Jesús porque es una propuesta victoriosa necesariamente victoriosa en cambio el enemigo que hace tiene sus tetas y le hace cosas que lo vais a entender rápidamente en primer lugar engaña con falsas razones algo que no es bueno y que lo presenta como bueno cuantas veces en nuestra vida ordinaria en nuestra vida cristiana pues no tenemos tiempo para un poco de sosigo la pasión para confrontar nuestra vida con el evangelio con hablar un poco sosegadamente con el señor para recargar las pilas y para enterarnos por donde conviene ir que es muy necesario hacerlo vamos viviendo una vida de un activismo feroz que nos consume nos gasta y al final yo necesito un poco de descanso y en ese espacio de descanso hago lo que me da la gana no me guste de poner radiomanía ni un ministro ni un ministro ahora es un amigo que decía el domingo se llamaba cuantaracena y decía este es el domingo del señor del señor cuantaracena porque eso podría significar cualquier cosa bueno en ese sentido el enemigo a veces nos atrae con con santa razones algo que luego va cambiando de perspectiva nos va enfriando progresivamente que la cosa acaba por orientarse en un camino contrario de donde empezó por eso es muy importante preguntarse cuando uno está asumiendo una 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 decisión está emprendiendo una empresa está involucrándose en algo analizarlo bien si aquello acaba bien porque las cosas de Dios son buenas al comienzo en el medio y al final las cosas del enemigo se estropean cambiando de signo totalmente nuestra vida y lo que empezó como algo aparentemente virtuoso acaba fastidiándose muy seriamente por tanto este ojo al proceso global de la cosa es muy muy importante para ver la acción de lo que llamamos la acción del mal espíritu en el espíritu la vida cristiana es una lucha es una lucha permanente y otro elemento fundamental en que trabaja el enemigo en contra nuestras es robarnos la esperanza robarnos la esperanza aquí no hay nada que hacer yo no puedo vivir como un cristiano serio el camino de la santidad no es para mí no es para mí cuánta gente dice eso y encima se las da de humilde diciendo que el camino de la santidad pero cómo que el camino de la santidad no es para ti no es para ti es para ti para mí para el vecino y para el otro es un regalo que Dios hace posible a cada uno de sus hijos e hijas y es una invitación la vida cristiana no es una vida donde hay una tercera vía la plenitud de levantarlo la mediocridad y una vida de más y de menos no existe ese camino del cristiano sino que es una vida de tomarnos en serio las cosas del Señor a fondo por tanto es un contexto pero donde la pureza de intención contrastada también con alguien que nos puede ayudar que sea sabio y que y que tenga una cierta sensibilidad espiritual de ahí que los padres espirituales son tan enormemente importantes en ese contraste cuando nos ponemos con seriedad del Señor en nuestra pobreza el Señor nos va dando las luces suficientes para irnos encaminando en la vida de tal manera que todo momento existencial que vivimos se convierte en una gracia y en un lugar donde podemos dar un paso más de amor y de santidad y donde el rebote de la alegría de las cosas del Señor y de una vida bien orientada se nos entrega como una experiencia profunda de Jesucristo en el cual nos movemos vivimos y somos una vida cristiana sentida y gustada sentida y gustada y eso es lo que les deseo con todo corazón en los ejercicios espirituales el cual no se sabe que yo soy un apasionado y todo el tiempo libre que te me dedico a este negocio porque me parece una cosa sorprendida es poder juntar el alma con Dios y dejar que el Señor trabaje en el corazón de cada uno y lo que lo diga en la línea de lo que dice San Ignacio en la segunda notación no es mucho saber harta y satisface el anime sino el gustar y sentir las cosas del Señor y al final el Evangelio en la vida cristiana es gustar y sentir gustar y sentir es saborear es saborear con esos ricos caldos que ustedes tienen que acompañan cada plato y la vida cristiana también hay ahí es en el rato que va por el Espíritu a sentir y gustar el Señor y la vida se va abriendo en un camino misterioso donde la oblación de nuestra vida que atraviesa el misterio de la cruz se va convirtiendo en el gozo de una profunda comunión con el Señor que se va haciendo cada vez más estable más auténtica y que se comunican a los demás en la hoja yo no sé si queda algún tiempo porque en la hoja les he puesto una cosilla que les podría ayudar como una especie de examen muy sencillo por si a ustedes les puede ayudar volviendo a su casa y haciéndoles algunas preguntas y les pongo ocho preguntas y se les están loquitas entonces pueden ahora abaricarse con la hoja o con el abarico o con el abarico pero no se olvidan de tomar esa hoja y luego se la se la leen un poco en casa en el abarico con ese invencio con ustedes y eso ¿cuál es la fuente de mis apetites habituales? es decir ¿qué les apetece un poco de corazón? ¿de dónde van sus satisfacciones habituales? porque eso les revelará dónde está su corazón y eso es muy importante lo que está en mi mano es muy importante ver dónde está mi corazón no olviden ese criterio que les he dado del mis apetites como y entre eso la intuición de un corazón convertido ¿cuál es el grado? lo digo de una manera un poco rara ¿verdad? decía un amigo ¿cuál es su grado de excentración? es decir nuestras preocupaciones nuestros gustos nuestras satisfacciones están centradas en mí o están centradas en el mí de los demás y del Señor a mí lo que me preocupa es ay qué pobrecito soy qué poco me quieren ¿verdad? y a ver a ver cómo obtengo esta es una realidad que a ver cómo obtengo un poco de reclamo de alguna conservación o yo la preocupación de mi corazón mi hijo que está en esta situación fijaros en el acompañamiento de personas casadas al final de un decurso en la vida cristiana a mi lado he encontrado los procesos de excentración más maravillosos como jovencísimo sacerdote la recuerdo perfectamente la primera persona que llevé al Señor en el tránsito de la muerte me acuerdo hasta de su nombre era una viuda que se llamaba Clevia que vivía en un barrio de Roma y cuando yo rezaba con Clevia tenía un proceso de cáncer muy avanzado no me hablaba nunca de sus dolores lo mismo me pasó con un santo bispo que le acompañé hasta el cielo con los dolores horrorosos nunca me hablaban de sus dolores me decían ahí tengo preocupación por el hijo tal porque mira está pasando este momento a ver si me ayudas el obispo me decía ay el jura que él va a ver si le das unos ejercicios en el carril y doña que no le llega el sueldo al final del mes a ver si le apoyas pero le hago esa sensación tercero estoy mordido por un más de agradar a Dios y de servir a mis hermanos es decir mi vida tiene horizonte o ya somos de esas personas que dicen ya para qué ya se gastó todo lo que he vivido y ya todo lo demás ya el matrimonio ha dado de sí todo lo que podía los hijos se me han ido ya qué horizonte tiene mi vida o realmente yo siento que hay o una llamada que el Señor ha dado un pasito a veces no da gigante pero ha dado un pasito en mi vida cristiana en mi camino de santidad para agradar más al Señor y a los otros interpreto los signos de los tiempos como una gracia actual en esta reunión de de rectores pues que les he tenido que hablar de lo más sublime de la espiritualidad de la sacerdotada y luego esas cosas más penosas que les decían ay qué penta la mía que están aquí por lo menos estas cosas te lo rendan pero en fin ¿qué vamos a hacer? ahí te vamos pero en fin yo les decía oye no nos vamos a poner aquí ahora llorar juntos sino con qué entusiasmo vamos a responder a nuestra vocación en el fuego del pobre es decir es decir cómo vamos a vivir la gracia actual en nuestro momento cuando me van las cosas bien doy gracias a Dios me van las cosas bien mis hijos funcionan mi marido tiene los detalles exquisitos la gente me quiere razonablemente yo vivo en paz me doy gracias a Dios o o yo me lo creo que es por mi cara bonita y me olvido de agradecérselo al Señor que es el dador de todo bien es decir vivo eso con desprendimiento en los momentos de la dificultad soy fiel soy fiel soy fiel uno de los signos fundamentales del discernimiento cristiano es que se refuerza cuando aparece en nuestras vidas el sentido de la cruz en los apóstoles Jesús fue un educador pues que hizo lo que pudo y le salió una cosa bastante mediocre porque fíjate si fue machacó con el colegio apostólico en cosas fundamentales oye que no hemos venido a que la gente no sirva hemos venido a charvir de esas cosas que yo me he recordado el padre el padre el padre el padre dijo que una señora escandalizando pero como dice estas cosas el padre y otro le dice pero mira es que has leído el evangelio es que esto parece un evangelio y decía al hombre que lo diga Jesucristo pero que lo diga el padre bueno fijaros si el señor fue tan terrible una tema tan buena con cosas fundamentales como esa y al final cuando anuncia que todo que todo va camino de la cruz le dice hasta luego Lucas desaparece y lo dice solamente a través de la pascua cuando el don del Espíritu entendieron lo que les había dicho precedentemente hubo una necesidad especial que les aclarara el sentido de la cruz hay muchos cristianos que cuando llega la cruz en sus vidas les desaparece el sentido de la fe porque han traducido su vida cristiana a un cierto humanismo acrecentrado en sus propios intereses pero no al camino del señor donde al fin y al cabo se va es un camino de despojo es un camino de despojo es que es así nos van arrancando todo nuestro tiempo nuestra salud aquí veo una tropa de gente de mi edad pero también de gente más joven a mí esto de envejecer me parece una cosa suspenda aunque la piel no funciona ni el ojo ve ni oigo que sí pero digo venga esta realidad por señor una cosa suspenda no importa la piel no me funciona y yo no como yo no me he estado con buen motivo como vosotros habéis gastado la vida por sacar vuestros hijos adelante que importa ahora que paséis algún momento de dificultad económica o que vuelvas a mi vaya en el barco si hemos hecho una apuesta en la vida tan maravillosa bueno y que os iba a decir más pues eso que fundamentalmente eso que cuando llega la hora de la cruz nos saludéis nos saludéis sino que encontréis ahí un sentido de Dios amoroso que nos va tomando la vida para hacer de nuestra existencia un pan eucarístico para nuestros armados y este es nuestro gozo nuestra vida nuestra paz y compartirlo con una comunidad cristiana tan viva como la vuestra os aseguro que da una satisfacción que no se puede matar muchas gracias tenemos un cuarto de hora para poder las preguntas que han surgido de mi corazón plantearse a la palabra padre ¿ustedes realmente si tuviéramos que hacer una porcentualidad en el discernimiento espiritual en lo que uno va descubriendo en su vida ¿cuánto diría que forma parte de la psicología en función de ayudas o la formación propia de uno y cuánto de esa intuición que usted dice del espíritu y de bueno de acompañamiento espiritual con el que nos encontramos con Salvador o con Honka o con Light incluso que pueda acompañar que diga esa sabiduría que usted dice que no es la otra sabiduría que yo le digo que a lo mejor es más psicológica más técnica para ayudarnos a encontrar donde podemos servir mejor al Señor bueno las dos cosas se complementan pero a niveles distintos se complementan de modo importante la psicología tiene aportes de la comprensión de la vida interior del hombre política y de gran ayuda lo que pasa es que tienen niveles distintos porque contemplan finalidades distintas la psicología apunta a una cierta un cierto equilibrio de la personalidad y una cierta integración social del sujeto lo cual con verdad un próximo poco de pago ya es una cosa muy buena muy importante pero la vida engraciana lleva a una integración mayor una integración mayor y a una espiritualidad de oración una espiritualidad de oración que eso no lo contempla la psicología en virtud de la cual la primitud de la existencia está en nuestra capacidad de dolor por tanto abre un horizonte mucho más amplio con experiencias también más más ondas en ese sentido cuando San Ignacio por ejemplo habla de consolación y desolación esa interpretación del mundo interior de nuestra sensibilidad también psíquica de nuestros movimientos interiores lleva a una lectura que no es solamente psicológica es espiritual porque su valencia está en la medida que apunta el Señor que nos lleva hacia Jesucristo y hacia la propuesta del Evangelio y esto pues a veces una vez un un psiquiatra muy bueno de Madrid me hacía este comentario que atiende a muchas personas creyentes me decía yo tengo un repertorio de cosas que es importante y que pueden ayudar en los cuadros aunque en los cuadros graves pues los recursos de la psicología son limitados pero no tengo en mi botica una una medicina para para el Señor y si eso vaya malo 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 porque no hay una percha donde agarrar el sentido de la vida y me decía más y en los casos más graves de las personas que no tienen convicciones religiosas profundas al final no tienen donde agarrarse y los riesgos que experimentan en la población de su salud psíquica son mucho más altos padre yo quiero preguntarle una cosa en la lucha espiritual que usted está hablando ¿cómo distingo yo cuando viene de Dios y cuando viene del otro espíritu? un gran bueno esa es la pregunta fundamental de Dios pues hay dos maneras de ayudarse en eso primero analiza la orientación fundamental de Dios está es egoísta o está centrada en el Señor y en la propuesta de Baja y sobre esa más percibir cuáles son las señales que me produce una orientación u otra no quedándose solo en las satisfacciones iniciales sino contemplando sobre todo a dónde le conduce eso y qué grado de integración de autenticidad cristiana eso conlleva en lo que yo estoy viviendo ahora en el caso y también ayuda mucho eso contrastarlo con alguien que pueda entender y que pueda acoger esta mañana me preguntaban sobre la importancia del saber escuchar en la ayuda pastoral esto es importantísimo fíjense la mayoría de las veces cuando yo recibo a una persona con una consulta de cosas de este tipo y la dejo hablar de corazón a corazón la dejo expresarse hondamente con una acogida corcial y receptiva como una señal del amor de Dios que la recibe al final se producen normalmente unas cosas muy interesantes es decir la persona no solamente describe su situación sino que la va evaluando evangélicamente y este es el discernimiento y se dice a sí mismo cosas de gran valor de tal manera que a veces la ayuda espiritual no consiste en decirme eso, eso eso aprendí los ejercicios espirituales y la arte de los ejercicios espirituales y un padre fantástico y me decía mira yo iba de escraviño a irme junto pero a otra oír a todo a la caucha sacerdotes a aprender y me decía tenemos que dar la charla juntos tú estás callado y cuando acabe tú dices eso 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 es el comportamiento positivo ya se llevan del agua ahora eso y también a la organización porque nos ha pedido de nuevo la compañera de Jesús que ya lleva un tiempo pero que lo tenemos mucho yo tengo dos versiones una de ellas es sobre que en una sociedad como la que tenemos desde el mediatier de la respuesta rápida necesitamos que hay que hacerlo ya todos y el discernimiento cómo se puede vender por ejemplo a los jóvenes a a a a nuestros miembros de comunidad de qué manera podemos ver no sé si la palabra con esto o no pero cómo podemos hacer que eso sea un recurso tan curioso que llegue a unas personas que lo van a ver y la segunda era sobre puede haber un discernimiento comunitario me pongo en el caso por ejemplo de una barra de una de un barro con su comunidad puede haberse un discernimiento imposible gracias de nada muchísimas gracias dos preguntas preciosas la primera cuestión ayudando a la gente a madurar un poco del amor y no bien ir por la vida como una maleta sino como con atención para saltar es decir introducirles en ese en ese peso existencial de que la vida es muy corta merece la pena enfriarla en algo que es lo que merece la pena y merece la pena en lo pequeño y en lo grande como dice el Evangelio ir aceptando y ponerse en una actitud de búsqueda para la vida porque si no si no si eso no se hace la persona acaba vivir viviendo absorbida por una cultura que se le apodera y que le domina que es la cultura de la televisión la cultura del ambiente social la cultura de lo que hoy es lo políticamente correcto en definitiva es muy tirana es muy tirana el individuo que se deja absorber con ella lo retorce y la ropa su propia y se tira entonces a los jóvenes hay que abrirles un poco a esa a esa conciencia de una experiencia de verdadera libertad y de un ejercicio de discernimiento sopesado con cosas también prácticas y concretas el discernimiento comunitario claro que es posible pero no es nada fácil no es nada fácil es un proceso en el cual la comunidad tiene que aprender a mirar por encima de sus propios intereses a mirar el discernimiento escucharse con paciencia leer todos los argumentos que incluyen contra una opción concreta poner encima de la mesa todo lo que hay sin guardarse sin guardarse cartas ocultas ir trabajando también interiormente en un camino espiritual si como resultado de ese proceso se va dando una progresiva unanimidad donde todos ven y a veces con modificaciones de su fortuna inicial lo van percibiendo con una refía entonces claro que sí que es un resultado yo viví una experiencia preciosa en Pamplona de discernimiento comunitario y eclesial y consiste en lo siguiente yo trabajaba en un colegio donde teníamos un proceso de iniciación de la primera comunión que celebramos en el colegio con permiso del obispo y de la diócesis nos iba simplemente en el barro teníamos un equipo de pastoras muy buenos un grupo de madres de familia muy activos en la celebración al final de curso en la preciosidad en el colegio pero nos dijimos esto es lo que la iglesia nos diría ahora esto es lo que conviene nos será bueno que nosotros escuchemos la orientación para que esto se viva en las parroquias y nosotros con nuestro equipo colaboremos en las parroquias que es la base que reúne a la comunidad cristiana en su experiencia de fe y en el colegio tengamos un apoyo educativo en ese momento partimos con una diferencia de opinión muy gorda porque estábamos muy atacados a lo que hacíamos muy pegados y nos iba bien pero fuimos orando fuimos viendo las cosas por todos los álbumes y al cabo el discernimiento duró como un mes y al final todos vimos que convenía que la reiniciación cristiana se realizara en las comunidades perroquias y que nosotros teníamos que proceder a una planificación bastante distinta de apoyo y nos quedamos con una paz interior muy grande muy grande muy grande y con un sentido también de humillaje en lo que estábamos viviendo pero no es fácil hacer un discernimiento comunitario a veces empleamos el término discernimiento de una manera muy peligrosa o yo lo he pensado delante de Dios claro y resulta que el pensar delante de Dios ha ido una consistida en ir a la capilla darle a la matraca se te pone la cabeza así y luego dices bueno adiós adiós y sabes como has entrado pero claro todavía convencido lo que te apetece es lo que te ha ido y no ha habido un trabajo más profundo de ponerse a ti creo que realmente el señor que el verdadero discernimiento siempre hay un signo de desestabilización de que te saca el señor de un camino muy brillado suele aparecer con frecuentia eso tendrán ustedes que atender a sus familias muchas gracias padre y a todos los que han estado aquí lo siento que los han hecho un poco más incómodos hemos empezado esta semana la teología con un dato fuerte para que tomanse toda comida completa además si Dios quiere tendremos una conferencia muy interesante dentro de la teología bíblica pero de nuevo en Cristo a cabo de don Álvaro Pereira del Cable nos veremos todos en el fin de mañana en este programa vamos a terminar aplausos